¡Vanita, vantanabena! ¡Vanita, vantanabena! ¡Vanita, vantanabena! Y en el león pardo, un abrigo En su monte se fue un abrigo Y en el león pardo, un abrigo En su monte se fue un abrigo Yo digo más que el león pardo Porque es un buen amigo Vantanabena ¡Vanita, vantanabena! ¡Vantanabena! ¡Vanita, vantanabena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!